¿Me sentás al lado del doctor Cormillot para que no le pueda comer nada? No, 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 hoy para todos. Hoy tenedor libre, ¿eh? Hoy tenedor libre, sí, 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 todo está permitido. Yo como todo. Espero que, yo sé que cuando hablan otros ya tengo experiencia y eso, me devoro el plato porque... Ya sabe cuándo hay que comer. ¿Es cierto que hay que comer más para pesar menos? Ah, apa. No, no, no es cierto, te lo digo yo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ah, sanamente, sanamente. No, no, me pasó esa parte. Comer más veces, por diría así. Comer más veces, sí. ¿Cómo la teoría, Sofía? ¿Tu teoría cómo es? No, eso, claro, comer más veces, comer más. Ah, más veces, sí, sí, sí. Comer más veces para pesar menos. No saltear ninguna comida. No saltear ninguna comida, preferentemente, sí. Bueno, empiecen, señor. Si no te terminás atorando en la cena. ¿Cómo? Si no te terminás atorando en la cena. Si no te terminás atorando en la próxima comida. O sea, cada comida... Pero poco, doctor, comiendo. Con alguna colación. Poco, poco. Ya, bueno, el asunto es ver, yo lo que le digo a la gente que bajen... Empiecen, señores, por favor. Gracias. Nosotros trabajamos con lo que se llama ahorros miserables, que es el pequeño ahorro en cada comida. De todo lo que vas a comer, ahorrá. Y tenés que comer lo que soles, lo que... Y tomen igual que siempre, solamente que con cantidad y frecuencia distinta que antes. Pero la cantidad, el ahorro miserable, si vos vas a comer... Ahorro miserable, qué feo. Bueno, pero... Es tan miserable. Porque si vos decís, por ejemplo, yo no sé si están tomando esto. A ver, por favor, primer plano. A ver, ahí lo tomas, en la cámara. Proboleteame acá. Proboleteame. Si vos estás... La gente come esto, entonces dice, bueno, yo voy a pasar a comer esto. Sí. Y esto no dura. Entonces yo le digo, mirá, come esto y dejá mucho menos. Ajá. Es poco lo que tenés que dejar. Porque si lo que dejás es mucho, no es sustentable. Después no te podés mantener. Entonces yo... Ese es el ahorro miserable. Ese es el ahorro miserable. Tiene que ser tan chiquito que vos lo podés sostenir en el tiempo y que no te des cuenta que lo estás haciendo. ¿No? Eso es lo que... Esa es su teoría. Sí. Y es lo que hacemos desde ya, bueno, muchos años. El ahorro miserable es eso. Es eso, que no te des cuenta. O sea, la idea es que vos, si comés el 10% menos de las calorías, yo te la saco con la gente, hago un acuerdo con la gente que te prepara la comida. Te saco un 10% y vos no te das cuenta. Bien. Si te saco el 15% empezás a darte cuenta y el 20% es un poquito de esfuerzo, pero lo podés hacer. Si te saco el 30% al 40%, ya lo empezás a sentir. Y ahí finalmente... Un helado. Un helado me tardó. Y ahí lo dejás. Pero sí, podés comer un helado, pero bueno. ¿Y ahí qué come usted? ¿El miserable o el otro? No, acá cuando vengo acá me como todo. Doctor, si yo dejo las verduras... No, esto es un ahorro.